Bueno, nos hicieron el reconocimiento al atleta Gonzalo Julián, que es de la asociación Todos Juntos, que tuvo la participación en Buenos Aires para el Tri21, que se llama, que es un americano donde solamente participan atletas con síndrome de Down. ¿Y qué puesto obtuvo él? Gonzalo fue a participar en la disciplina Atletismo, él tuvo la oportunidad de hacer 100 metros, 200 metros, y en salto en largo, en la que él obtuvo medalla de oro solamente fue en salto en largo. ¿Cuántos chicos participaban en esa limpiada? En el americano participaron alrededor de 200, 300 chicos, pero de diferentes disciplinas. Gonzalo quedó clasificado en la selección argentina de atletismo únicamente, pero había diferentes disciplinas como fútbol, había básquet, natación, un lado sincronizado, gimnasia, tenis de mesa, y bueno, este americano generalmente lo hacen una vez al año, solamente todos atletas con síndrome de Down y de diferentes lados del mundo. Por ejemplo, Gonzalo compitió mucho con lo que es la Bulgaria, compitió con Uruguay, y compitió también con algunos, los mismos atletas que él tiene, compañeros de la selección argentina. Estábamos muy contentos de que, bueno, Gonzalo haya tenido la medalla de oro en salto en largo, la verdad que es muy meritorio por parte de él, como institución no hicimos más que apoyarlo y acompañarlo, un profe de todos juntos lo acompañó en el viaje, y la verdad que estamos muy contentos de poder apoyar actividades deportivas, y bueno, en este caso el atletismo y el salto en largo, y bueno, vemos que Gonzalo le despertó un interés genuino en la actividad física, por supuesto que desde ese aspecto la institución siempre lo va a apoyar, y bueno, va a intentar que siga viajando en las distintas competencias que ahora se le avecinan, porque ahora ya al ostentar la medalla de oro en salto en largo, van a venir nuevas invitaciones. Esta es una segunda instancia, ya ellos pasaron por una etapa de preselección, que fueron a Pergamino, allí clasificaron de todos juntos particularmente, habían ido seis, solamente Gonzalo quedó preseleccionado para la selección argentina de atletismo, y este torneo fue organizado por una federación de atletas, de personas con síndrome de Down, y el torneo tuvo lugar en el Senar, así que el marco fue inmejorable, instalaciones de primer nivel, y los chicos realmente estuvieron alojados, donde se alojan los atletas de máximo rendimiento en la Argentina, así que la verdad que desde ese punto de vista fue una experiencia espectacular. Sí, bueno, hoy desde el Consejo Deliberante tuvimos la visita de la asociación, todos juntos, porque él forma parte, después, bueno, porque él ya hoy un chico, un niño, de que ya es un ejemplo, ¿no?, desde atletismo, haber traído una medalla acá a Jujuy, así que bueno, hoy los invitamos para que nos cuenten un poquito cómo fue todo el proceso y todo, ya que desde el Consejo Deliberante venimos trabajando, desde la inclusión, desde la municipalidad, la semana de la inclusión también, ¿no?, la semana, toda una actividad dentro de lo que es el Consejo Deliberante, así que bueno, invitarlos y escuchamos lindos mensajes y cómo fue todo el proceso de ellos. ¿El niño participó de una Olimpiada a nivel nacional? El niño, él participó a nivel nacional, internacional, porque ahí nos cuenta el profe que también hubo chicos de Estados Unidos, de Holanda, de España, de Italia, así que fue un gran torneo, ¿no?, de lo que él nos fue a representar desde Jujuy. Gracias. 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 Gracias.